Hola de nuevo, Raquel Torque de la Iglesia Cornerstone. Qué bueno que estén aquí en sintonía. La vez pasada estábamos hablando sobre las promesas de Dios, estábamos hablando sobre la revelación de la voluntad de Dios para sanarnos. Y la razón por la cual es que realmente había dejado, yo había permitido que algo de ansiedad entrara en mi corazón. Ya son varios días que hemos estado en cuarentena y bueno, la monotonía de los días puede robarnos la paz y puede robarnos la serenidad y puede traer ansiedad a nuestros corazones. Pero volviendo a nuestra meditación de la vez pasada, hablaba acerca de la voluntad de Dios para sanarnos. Y nuestra meditación está en Mateo en el capítulo 8. Voy a continuar con el siguiente personaje que viene aquí y se acerca a Jesús buscando sanidad. En el versículo 5 dice, Entrando Jesús en Copernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, De cierto, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas. Y fíjense bien, estos versículos me encantan y me dan tanta paz en mi corazón acerca de sanidad. Porque dice ahí que este hombre ni siquiera era un parte del pacto. Él no era un hombre judío. Y también nos muestra cómo es que este hombre tuvo fe en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Era un hombre que entendía autoridad y que sabía que Jesús tenía autoridad para hablar a todo tipo de enfermedad y de dolencia. Lo que me llama mucho la atención es que Jesús estaba maravillado en dos ocasiones yo veo en la palabra de Dios que Jesús se maravilló. De hecho, es en más de dos ocasiones. Jesús se maravilló por la fe de algunos y Jesús se maravilló por la falta de fe de otros. Y la verdad es que yo quisiera que Él se maravillara con mi fe. Pero lo que me llama mucho la atención aquí es que este hombre que no tenía pacto recibió simplemente por creer la palabra de Dios. Nosotros ahora, como en el Nuevo Testamento, que somos parte del Nuevo Testamento, tenemos un pacto que dice la palabra de Dios que está establecido en mejores y grandes promesas. Y esas promesas nos pertenecen a nosotros. Jesús le dijo a este hombre, el centurión, y a los que estaban ahí con él que vendrían gente del occidente y del oriente que no tenían pacto con Dios. Y nosotros ahora podemos recibir de esas promesas. Hay algo que me llama mucho la atención y esto es algo que yo encontré en el griego. En Hebreos 7.22 dice que Jesús es el fiador de este nuevo pacto. Y lo que veo ahí, fíjense bien, en el griego, en la concordancia dice así, por ser fiador es el que garantiza, Él es la seguridad. Dice que es, dice esto, es porque nosotros recibimos plena seguridad del pacto más excelente hecho por Dios con nosotros y de la verdad y estabilidad de las promesas conectadas a este. La verdad es que esto me da mucho aliento, esto me anima muchísimo porque dice que Jesús está detrás de todas las promesas, que Jesús es el que está cubriendo y el que está cumpliendo esas promesas en nuestras vidas. Les digo, ¿qué es lo que la palabra de Dios promete? No promete Dios que Él nos protegerá. No promete Dios que por la llaga de Cristo hemos sido curados. No promete Dios que si nosotros pedimos en oración, vamos a recibir. Fíjense bien, estas promesas nos pertenecen a nosotros, son nuestras hoy. Estaremos dispuestos a creerle a Dios. La palabra de Dios dice en el Salmo 107.20 dice, que Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjense bien, esto es algo que nos pertenece ahora. Les animo a que continúen meditando en las promesas de Dios y sepan que Jesús está respaldando esas promesas. Y es por medio de Él y es en Él que nosotros recibimos la provisión de Dios. Me da gusto que estén aquí, me da gusto que hayan escuchado. Mediten en su palabra y reciban la paz y la sanidad de Dios. Dios les bendiga.